El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, magistrado Edgar Elias Azar, inauguró el séptimo Congreso Internacional de Ciencias Forenses en el auditorio Miguel Gilbon-Maitret del Instituto de Ciencias Forenses. En el acto, habló sobre la importancia que tiene la formación de profesionales en la materia para lograr la consolidación de la Reforma Constitucional Penal. La existencia de profesionales de primer nivel en el ámbito de la ciencia forense es un requisito indispensable para que la Reforma Constitucional en materia penal llegue a buen puerto. Recordó que las ciencias forenses son un factor clave para el desarrollo de todo acto de justicia, ya que es a través de la actividad científica como los jueces se acercan con pulcritud y precisión al conocimiento de la verdad. TSJDF, un tribunal comprometido con la consolidación de la justicia oral.